Hola, ¿cómo están? Bianchiano anda aquí, anda coco. Saluda, mi amor. Tienes mucho que no te asomas por este canal en YouTube. ¿Qué andas viendo, eh? ¿Qué andas viendo? ¿Saludándolo? ¿Dices, ay, ahí estoy? Ahí estoy. Bueno. Bueno, se está sintiendo un poco mejor, pero todavía trae manitis, así que anda conmigo. Y como no he tenido mucho tiempo en estar grabando porque he estado cuidando, para los que no saben qué ha pasado, van a mi canal de vlogs para que sepan todo el chisme con detalle. Porque, bueno, en este video les voy a compartir varios peinados de moda inspirados en Ana Paola. Ella es icónica en la moda. Siento que ella siempre está poniendo tendencia, siempre súper innovadora. Me encantan sus outfits, me encanta su personalidad, me encantan sus peinados, su maquillaje. Ella tiene un súper gran equipo de maquillaje, peinado, todo. Todo me encanta porque siempre está innovando y, como dice ella, siempre está poniendo tendencia. Me encanta toda esta onda, que ella trae muy de los noventas, los nineties. Y, bueno, pues quise traerles unos peinados que para mí siento que van a estar súper padres para este 2020. Si les gustaría que hicieran maquillaje o yo transformándome en Ana Paola, déjenos saber. Y ahora mismo ordeno mi peluca. Pues, bueno, vamos a empezar con este peinado que lo miré en su Instagram. La sigo por Instagram. Si ustedes no la siguen, ¿qué están esperando? Vayan a seguir en Instagram que tiene muchas cosas padrísimas por allá de inspiración. Y, bueno, me inspiré en este peinado que es una, pues una colita con, foto acá, que ella tiene tres diademas. Estuve como loca buscando esas diademas y no pude encontrarlos. Entonces, entré a Amazon y tienen un paquete que son seis diademas o doce, por ahí. Son muchas diademas. Creo que son ocho. No sé, se los voy a dejar, les voy a dejar el link en la cajita de información. Pero a muy, muy buen precio. Solo te voy a mostrar cómo es que hice este peinado que está súper fácil. Y aquí lo que hice fue que voy a partir el cabello a la mitad. Le voy a hacer la raya en medio. Con un cepillo. Vamos a peinar. Y aquí no tengo espejo, así que me voy a quedar así súper, súper bien. Pero eso es muy fácil. Lo puedes hacer en minutos, yo creo que. Y no traigo lentos, así que estamos mal. Ok, ya con la liga. Lo sujetamos. Pero aquí puedes traer cabello planchado o con las puntas onduladas. Entonces, igual puedes poner spray, laca, lo que tú prefieras. Y aquí ya es hora de colocar las diademas. Entonces voy a poner esta que es de estrellitas. Esta es una de mis favoritas. Primero voy a poner la de estrellitas al principio. Porque me siento que es como que la más cute. Luego voy a poner esta que es de perlita. Esta es como de piedritas. Esta la voy a poner hasta atrás. Nana Paola es súper de usar diademas. Entonces, esto es súper inspirador de ella. Y esta en el medio. Y siento que se ve súper bonito. En una simple diadema puedes crear un súper peinado. Ahorita están muy, muy en tendencia en Dana Paola. Es mucho usar diademas. Y el cabello lo puedes usar ondulado o todo lacio. Solamente con un accesorio elevas tu peinado. Cuando pienso en Dana Paola, lo primero que me viene a la mente son las perlas, los diamantitos, brillo. Entonces, estaba en la tienda del dólar. Y encontré estas que son perlitas, pero son para el cabello. Y aquí ya me puse una tirita. Casi nunca traigo cabello lacio. Entonces dije, bueno, ¿qué me puedo hacer de este lado para que se mire así padre? Entonces, voy a hacer. Tengo pensado ponerme muchas, muchas perlitas así. Primero empecé con esta tirita porque no estaba segura de cómo se iba a ver y si iba a servir. Entonces, vamos a poner esta tirita así. Lo que dice que te lo tienes, o sea, viene con una cosita blanca. Se lo quitas y luego dejas esto. Y pasas la plancha por cinco segundos. Entonces, vamos a ver qué onda. Parte de perlitas. Lo que usa mucho son clips, brochecitos. Los usa mucho en esta parte, como muy de noventas. O también los usa mucho de este lado de aquí. También usan mucho estas cucarachas, que la verdad me encantan. Ya ven que toda la semana han andado así muy inspirada en Dana Paola. ¡Dana Paola, te amo! Subo unas historias con cabello, este que es con cabello, no sé cómo le dicen. Si es como glitter, no es glitter, pues no es glitter, pero como con metálico. Y más que nada viene siendo este tipo de cabello que tenemos aquí. Y me encantó. Yo ya lo había visto años atrás, ya se los había visto aquí a personas, pero siempre... ¡Ay! Se mete y sale el sol. Pero siempre he estado así como con la congoja de cómo es que se hace eso, porque se ve que está súper, súper difícil. Entonces, pues buscando, el que busca encuentra. Por Amazon me encontré este kit, que ya viene todo lo que necesitas para hacer este gran look. Creo que en los noventas creo que lo usaba Beyoncé, entonces vamos a intentar a ver si me sale. No, aquí esto no es tanto un tutorial, no crean que es un tutorial esto, este peinado, porque es la primera vez que lo hago. Acá tengo mi espejito, entonces voy a estar volteando un poquito para acá. Estoy viendo unos tutoriales y esto ya hay miles de tutoriales si quieren ir a verlo, pero aquí es como inspiración de peinados. Si yo lo puedo hacer, vamos a ver. Si yo lo puedo hacer, lo más seguro que a ti también. Ok. Más que... Antes que nada tenemos que dividir el cabello. Ahí la lo tengo. Y tenemos que hacer como dividirlo de nuevo. Y este, aquí ya en el kit, te viene un clip. Este lo vamos a usar. Ok. Y aquí viene esta cosa, que viene siendo como si fuera... Parece como si de esos de que donde colocas para poner la aguja. Y viene esta cosita, que es cuando... Esto lo usan para hacer... Para poner las extensiones, que no voy a tratar el cabello. Entonces, ya le puse esto. Lo pasé por el medio. Vamos a agarrar donde queremos poner la extensión. Ok. ¡Se pudo! ¡Se pudo! ¡Logramos! Bueno, esto es más que nada cosa de paciencia. Yo no sé, a ver. Ahorita vamos a... Vamos a hacer el siguiente. En este paquete vienen de muchos colores. Vienen unas doradas. Que esas las estoy guardando porque voy a hacer un peinado con inspiración cochera. Y creo que por eso voy a guardar esas. Pero bueno, como estas solamente es para este ratito para mostrarles. Para el día de hoy. Quise hacer unas cuantas. Pero por Instagram voy a hacer más para que me sigan Cindy Limón. Encontrar en Instagram. Por allá les voy a enseñar más peinados. Y si ustedes en verdad quieren más peinados por acá. Ustedes pídanmelo y yo se los voy a traer. Ok. Y esto tiene que quedar un peinado. Y lo tenemos que pasar a... Así. Ok. Lo vamos a apachurrar. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Vean. Qué bonito se ve. Siento que me gusta así pequeño, así como ligero. No tanto. Como que se vean... Unos destellitos. Igual puedes poner más. Y más. Y más. Bueno, así de noche. Creo que se miraría súper padre. Vean. Están en gris. Están en azul. Rojo. Morado. Igual si tú tienes cabello de color. Y le metes tonalidades del mismo tono. Se ve padre. Vean este. Este es el que quiero usar. Para mi cabello siento que se va a mirar padre. Este es el doradito. Uy. Y sí, la verdad que está padre. Igual así para fotos o para un día que solamente quieras verte diferente. También se vale. Pero sí. Este fue pues la ideita de este peinado. Cosas diferentes para tu cabello. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry.